¡Suscríbete al canal! Creo que el mundo y después va a hacer lo que van a Saitama Vamos arriba Granada para todo el mundo Y ese macho es un poquito complicado si supiera Concho, lo que te digo, va a ser como estos besos feos No, pero Saitama tiene razones para ganar, papá Tipo está feliz Tengo días viéndolo ahí bailando una vaina y que ni teteo ¿Usted conoce eso? Sí, sí, lo mencioné Pónganmele eso de fondo No usted, no usted Allá en la casa Aquí no, aquí no vamos a escuchar eso Ah, pero un poquito, hay un frame drop ahí Cuidado, seguí en tu, explotó con la ganada Tenía que tirar Cuidado, cuidado con ahí El hostil se come stock Y Rical, rabioso Como de costumbre Ah, pero, Ricaro El que está usando la vaina de Saitama Dice, ¿cómo está Judy? O sea, que no es Judy Bell tampoco Es que el tiempo tiene un asesor de las redes sociales Vamos al juego Saitama, traiga eso para atrás Vamos Vamos Un Saitama Ay, cuidado Saitama en la granada Pena Espera, ahí Pero estamos a tener que sacar ese stock, loco, right now Porque se está poniendo aire la piña Aunque va a ser uno que está perdiendo, eh Va a ser uno que está perdiendo Pero que va a ser, le explota todo, bro Es que todo le explota Nada, ahí Es que todo Ahí Ahí murió Ahí murió Sí, ahí murió No hay polio Sí, vaya para consumidor Que le devuelven En stock No hay en stock Ya No hay stock Un stock Otra vez Ay, muy bien Ahí, bajando con el red Lo tienen 52 Esto está ahí Ven, señores 140, 52 Sí, señores Ñao, Ñao Él vuelve ahí Claro que sí Ay, muy bien Ahí no, ahí se equivocó Uuuh, Opti Acaba de sacar ese stock Yo me atrevo, me atrevo de Pero yo creo que esto se vaya a un nuevo creo Y que porque siento Ah, muy bien Ah, pero Ven Bueno No, pero se está jugando En 84% Bouser Tú tenerlo En 8.4% Ok, vamos Esa es una cosa Es el tema Poder colar Tranquilito Ahí, eh Sí, el problema Es que Rical Tiene una ofensiva Ahí con esa granada Que no deja entrar a nadie No, no Y cuidado Buscando los tir Buscando los tir Muy buen Y a última hora Y flotó Aici Niquita 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 que lo que tiene que hacer contra este hombre, porque en verdad no se ve muy bien en la primera pero vamos a ver si ahora se ve bien, vamos a ver, puede ser que si, ah pero, hey, dash ay no, le pegaron el RPG, pero como así logo, venga, agarrao, ay cuidado que pusimos, recuerda que esta ahi el tipo, aján, que no falle el numérico, eh eh eh, lo que tiene que saber, muy, muy buena, muy buena saltama ahí de comerse la granada con el grado, ay no, le quitó el Saiby la granada, loco, increíblemente la granada, si, pero Ricard ahí, con ese OPI, esa era como su oportunidad y no la aprovechó, este OPI, otro lado, la granada ahí, vamos a ver que lo que es, tratando de mantener la distancia, si lo está ahí, oh no, esperes un momento, esperes un momento, la granada ahí, tenía un salvavidas papá, cuidado, cuidado Saitama, pero está bien, está bien, porque se estaba viendo mal al principio, pero ahora, ahí, ah, no, no, pero agradeció con el de arriba, rico, ay, pero no se salva, el papá, nadie se salva ahí, en ese porcentaje, tíramelo para arriba, ahí, pa, 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 el Nen, ajá, el Nen, ajá, acá a tu lado, acá a tu lado, y cuidado, Saitama, si te veo, ay no, se le olvidó, el secuado, si te veo una vida arriba, a la Leon, a la mena, agárrelo y tire ese patrón, no hay nada que mostrar, bueno, cuidado, ñao, ñao, eh, ahora mismo él tiene el lead, papá, 98, 97, 116, uh, cuidado ahí, ay, ay, que eso tiene un eniglas, no, no, no vale, cuidado, ay, Taitama, no, ay dios mío, se la conió la Timothy, pero sin DI, sin nadie, como es, no, maestro, sin DI, sin nadie, no estaba esperando eso, no estaba esperando eso, no estaba esperando eso, no lo mató, ay, lo mató, como Ricker, no se estaba esperando eso, tampoco, tiene un stock arriba, ahora mismo se llama, porque, 10%, el mismo stock, no, miren la de 31, ajá, ay, no, ay, castigado, Se la puso en la pierna Ay, no lo vio No lo vio O lo vio ¿Qué pasó ahí? Cuidado ahí Abanica el primero, abanica el segundo Mi innovación Viva, hombre, papá Igual de por ciento ahora Pero la granada siempre lo va a hacer Vamos al cama El extra El extra, loco, el extra ¿Se lo pegó? Papá, un optil ahora mismo lo está haciendo Y tiene que tener mucho cuidado Saitama De que no se le pegue ese optil Porque lo están colando No, no, no No, no, no Muy buena Rical Pero Saitama la jugó muy bien